Música Tiene mucha razón, Ángel Dama Sualdecido Los pasos que vamos dando en esta vida Los pasos de la Virgen son las que maduran Los pasos que vamos dando en esta vida Los pasos de la Virgen son las que maduran Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se le escapa Pero el paso hacia la tumba es una sola Que de ese paso nadie se le escapa Pampamarca, un lugar que no debes dejar de conocer No se olviden de compartir, darle like Suscribirse y seguirme en nuestras redes sociales De Facebook, TikTok y Youtube de Cantu Perú La vida del hombre es como una vela Se enciende la vela y luego se apaga La vida del hombre es como una vela Se enciende la vela y luego se acaba Llegando a la tumba todo se termina Llegando a la tumba todo se termina Con el correr del tiempo todo se termina Como una vela que se espuma en el aire Como quisiera saber mi paso hacia esa tumba Tal vez de esa manera me fuera hoy osito Como quisiera saber el paso hacia la tumba Tal vez de esa manera me fuera Como quisiera saber mi paso hacia la tumba Y ahora tenemos que ver Que de ese paso nadie se le escapa En esto es muy fácil